El enfoque de negocios de Nestlé es la creación de valor compartido, es decir, crear valor para la empresa y al mismo tiempo para la sociedad. Para ello se definieron tres áreas de trabajo clave donde creemos hay mayor potencial para hacerlo. Nutrición, desarrollo rural y agua. ¿Por qué agua? Porque su calidad y disponibilidad son claves para la vida humana y también para la industria de alimentos. Por eso, el año 2013 no dudamos en sumarnos al proyecto Suizagua aquí en Chile. Bueno, el proyecto Suizagua es financiado por la cooperación Suiza y se trabaja con las empresas líderes en Chile para poder medir la huella hídrica. O sea, cuánta agua se consume y de qué forma podemos reducir ese consumo. Y en este proceso es muy importante la comunidad. Decidimos realizar la medición de huella hídrica en la fábrica de lácteos de Yanquivo. Pudimos hacer varios proyectos. Dentro de estos proyectos podemos mencionar el tema de la recuperación de agua a través de la leche por medio de la evaporación. Esto nos ayudó a reducir cerca del 8%. Es por esta razón que es tan importante para nosotros el extender y mantener esta iniciativa para las demás fábricas. Programas como este nos permiten ir más allá de nuestras operaciones y compartir con nuestras comunidades en temas que son de mutuo interés. Para nosotros es fundamental la calidad del agua de la zona y también lo es para nuestros vecinos. Es así que surgió el programa Agua Amigos en Yanquihue para educar y sensibilizar principalmente estudiantes sobre la importancia que tiene el agua para las personas, los seres vivos y el medio ambiente. Partimos con un ciclo de talleres para 5 colegios de la comuna beneficiando a más de 150 niños. Incluimos también una exitosa actividad de limpieza de un humedal donde participaron estudiantes, vecinos y también colaboradores de nuestra planta. Este programa ha venido a contribuir y colaborar con todos los aprendizajes del currículum en el quinto año básico donde se ha llevado a cabo. Les agradezco infinitamente que redes y apoyos como Nestlé y el programa de agua lleguen a nuestras escuelas para potenciar los aprendizajes de los niños. Hemos aprendido cosas nuevas que quizás no nos hayan quedado claras en las clases. Igual las salidas a terreno son muy buenas porque podemos experimentar todo lo de la flora, las faunas. Me han gustado las actividades que hemos hecho y en los lugares que hemos ido. Yo encuentro que ha sido uno de los mejores talleres en los que yo he estado. En la comuna de Yanquíhuac confluyen muchos elementos naturales que hacen relevante que las personas lo protejan, lo cuidan y que entiendan que su relación con estos entornos es fundamental para ellos, para su cultura. Y también el aporte que puedan hacer en conservar estos recursos influye a una escala mayor. Estlé es un actor importante en la comuna de Yanquíhuac y nos interesa relacionarnos con nuestros vecinos en temas que nos parecen relevantes en la zona, como es la educación ambiental. Porque además creemos que podemos aportar a la educación de la comunidad donde estamos en cerca. Muchos de los estudiantes de Yanquíhuac que están en los colegios de Yanquíhuac son también hijos de nuestros colaboradores. ¡Gracias!